Ok, para escoger las fotos es muy sencillo, solamente vienes en cada corazoncito, le das click cada corazón Si se pone en rojo quiere decir que ya se van seleccionando Igual todas las fotos que tu te gustan, por ejemplo esto, esto, ya vas escogiendo Esta, esta, y una vez que hayas terminado de escoger cuáles son los que se van a printear Serían, digo esta, vienes a myselection, estas son las fotos que supuestamente escogimos Supongamos que esto va a ser para el libro, que dices ya está todo bien Estos son los que me gustan para el libro Vienes aquí, en centro, pones a, igual aquí, fotos para el libro, el álbum, el nombre, el correo suyo Y algún mensaje si gustas, y dar compartir, eso es todo lo que se tiene que hacer Igual para el resto de las fotos que se va a imprimir, también puede hacer lo mismo Sino que tiene que hacer, bueno, lo que estoy mostrando ahorita es prácticamente para el álbum Sería mínimo a 50 fotos, yo creo 50, 70 fotos para el álbum Y bueno, eso es todo El álbum es el álbum, pero no lo que se va a imprimir, bueno lo que tengo que hacer Es decir, simplemente lo que se va a imprimir, bueno lo que se va a pedir a la luz Y bueno, es lo que se va a imprimir, bueno lo que se va a imprimir, pero lo que se va a imprimir